hola a todos amigos de youtube y amigos de notus 155 o John Truvillo soy yo pues con mi control turbo o modifi controller si lo quieres escuchar en inglés lo estás viendo no tiene botones por detrás solamente funcionar con el sync button que esta aqui ves ahi esta prendido on y ahi esta apagado ahora mismo estoy en no voy a hacer 2 voy a coger una clase y primero vamos a enseñarle el ve como ven y a dejar la camara ahora mismo esta en normal ok vamos a enseñarle como se prende para que pueda usarlo turbo pues para este juego para este juego es mode 2 osea que es 1 2 1 2 pero yo tengo modificado ese para otra pistola osea que yo estoy usando ves yo tengo modificado que no es tan rápido vamos a usar el mode 1 ahora ves que es mas rapido ok ya enseñamos esa parte ahora vamos para jitter mode en jitter mode es en el mode 6 osea modo 6 que vamos a ponerlo 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 ya estamos en el mode 6 como mejor ahora ahora vamos a cambiar de clase ahora estamos primero antes que todo primero antes que todo lo apagamos y que la segunda pistola ok ahora prendemos el gilomor y miren y con la segunda pistola ahora si me da tiempo les voy a enseñar el quickscope mod para el quickscope mod necesitas estar en el mode 7 o sea mode 7 vamos a ver 1,2,3,4,5,6,7 ahora para sniper mode es 7.1 para quickscope es 7.2 o sea que tiene que estar en el layout 2 en el control lo que tiene que hacer para pasar del 1 al 2 tiene que darle al sync botón dos veces rápido 1,2 ya estamos en quickscope ahora nos cambiamos de clase y cambiamos ya estamos en sniper ahora mismo estamos estamos en autobreath que rápido cuando este cuando apunta este aprieta el botón este para hold breath normal y breath normal y breath y hold breath ahora ahora va a ser quickscope le damos dos veces aquí rápido 1,2 y ya estamos en quickscope mode ahora con solamente darle a este botón apunta y dispara a la vez sin tocar este botón pues muchas gracias por ver este vídeo si necesitaba alguna pregunta me pueden preguntar y si quieren comprarlo está en ebay en 60 dólares creo que era free shipping muchas gracias suscribanse denle like favoritos y ya muchas gracias muchas gracias 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 a